Bueno, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos amigos, tenemos hoy nada más y nada menos que dos eventos en Lunacia, si, tenemos dos eventos, uno arranca ahora en unas horas, o sea, ustedes van a estar viendo este video, calculo que a las 9 de la noche, a las 12 ya arranca el Let the Starters Guide You y después tenemos el mismo evento pero una carrera que arranca un día después, ok, si quieren pueden ver estos mismos eventos adentro del game, si, recuerden que, bueno, acá dice que uno arranca en 4 horas y otro en un día y 4 horas, pueden ver todas las recompensas dentro del game y todos los puntos en game yo lo voy a revisar desde la página porque es más cómodo para verlo, si, bien, tenemos un doble formato de evento, el primero es sin límite de tiempo, tranquilo, es una carrera larga, es decir, o sea, hay mucho tiempo para completarlo, muchos objetivos, etc, así que ahora lo vamos a revisar el segundo, que es el primero que arranca, el segundo evento que arranca un día después es una carrera, ok, son puntos específicos a completar antes de que se acabe el tiempo, o sea, no es que antes de que se acabe el tiempo o sea, son misiones cortitas, relativamente, porque hay algunas medio largas, pero el top 1 va a ser el que primero complete todas, el siguiente que llegue va a ser el top 2 y así, o sea, como que uno para ganar tiene que hacerlo lo más rápido posible, es una carrera, ok, bien, primero vamos a revisar el de la carrera, si, las misiones, no, se las voy a leer porque acá se van a dar cuenta, básicamente usar a Olek, usar a Puffy, usar a U, usar a En, usar a Trip, y acá dice Olek con dos plantas, Puffy con dos acuas, y así, o sea, misiones, si son todos Blitz, si, es un evento de Blitz, ok ahora, las recompensas, si, del leaderboard son para este evento a partir del top 500 hay un, me imagino que esto es un sticker de Sneaky Buva después hay Moonshard y Moondust, ok, y a partir del top 50 hay charms místicos, es decir, se van a entregar 50 charms místicos, y a partir del top 5 runas místicas, es decir, para la gente que lo haga bien y rápido se van a llevar Moondust Violetita, Moonshards un sticker y potencialmente una runa o un amuleto místico, ok, bien ahora vamos a la primera que es más chill, si recuerden nada más que a medida que ustedes van completando los milestones van a ir sacando cositas acá medallas de honor, cajitas de class badge, me parece que acá se pasaron con lo que están dando, siento que son muchas que no tiene nada malo porque son para aleviar los starters simplemente mientras más rápido te hagan aleviar los starters, más rápido te vas a llegar, te vas a quedar sin starters por seguir aleviando, o sea, si te hacen completar todos los starters en dos días, como que no tiene mucho sentido, por eso digo que se pasaron, no porque sea mucho pero bueno, bien, la cuestión acá es entonces que tenemos un montón de misiones, ganar ranked, ganar blitz, ganar práctica te dan cada vez menos puntos, ganar partidas con un starter axi con Olek, con Puffy, con Bubba, con Ena, con Trip y con los tres craftear runas y amuletos épicos comprar un axi que no sea a través de oferta liberar un axi, liberar axis infinitos ganar con japonés, bla 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 con un Origin y con un místico, ok acá tenés toda la cantidad de puntos y el leaderboard que tenemos es de bueno, moon shards amuletos a partir del si, del top 3 para arriba son dos amuletos místicos y después tenés un montón de moon shards un montón de piedritas, si estas piedritas son para craftear runas cuando vayas a tener tu momento místico o a usar las potas violetas, ok entonces, es para eso entonces, nada, del top 50 para arriba, de vuelta 50 amuletos místicos, moon shards, piedritas, mundas, etc ojo con esto porque recordemos que los amuletos místicos se necesitan un montón pero ya están entregando 100 acá claramente eso no va a hacer mucho cambio en el mercado digamos, porque ahora son 50.000 jugadores jugando o sea que 100 amuletos no cambia nada pero son 100 momentos místicos por así decirlo entonces, nada, esos son los eventos yo voy a participar, en este probablemente sí en la carrera no creo que participe ¿por qué? porque arranca a las 12 y media de la noche no sé lo voy a pensar quizás si lo hago, lo hago en stream si no, no lo haré pero como que me da paja tener que amar los equipos y todo si hubiera más recompensas a nivel de stickers y de íconos sí lo haría pero el hecho de que no haya íconos o sea, de que haya solamente un sticker y nada más me la baja me gustaría que haya un board, un sticker y un avatar porque es como una forma de demostrar que vos estuviste en ese evento ahora o sea, no sé me parece que le faltan recompensas pero da vuelta eso simplemente es un incentivo para que vos participes o no participes a mí esta vez no me interesa participar si a ustedes les interesa está perfecto y si no, también amigos, les mando un abrazo muy grande cualquier duda que tengan de este tipo de eventos me pueden dejar en los comentarios y si no, también pueden venir en el stream a preguntarme como siempre les digo código roja en el market 3 si tienen ganas de apoyarme y nos vemos en la próxima adiós